hola hola chiquitos y hermosas y hermosas aquí les traigo la colección de mi amigocha cintia galiana que les dije que les iba a traer el review así que aquí se los muestro chicas no porque sea mi amiga se lo estoy diciendo como técnica de verdad y se lo estoy diciendo como que me gusta el producto como cualquier otra marca que estuviera yo promocionando de verdad las que puedan vayan y busquen a cintia porque esta colección está súper súper bella y súper manejable a mí de verdad que me encantó me fascinó y le agradezco mucho muchísimo a mi amiga por hacerme llegar su primera colección de que ella tiene a la venta y tiene una calidad que por dios la vida me fascinó no obstante eso se el significado tan grande que tiene esta colección para ella también porque trae el nombre de su mamá y de sus dos niñas por eso ya le llamo alegría porque son sus alegrías como todas las madres supongo que sean sus hijos sean su mayor motor su impulso a seguir adelante y es la mayor alegría que podemos tener todas las mujeres y su mami porque fue la que le dio el ser porque si no le diera el ser por supuesto que no hubiese procreado ella sus dos bebas y chicas de verdad ella se encuentra como cintia galeana aquí en youtube y en twitter en facebook y en instagram está como cintia galeana se la súper recomiendo esta colección está bellas chicas de verdad te pasaste en mi amigocha una vez más gracias y sin más chicas las voy a dejar para que ustedes vean el final de esta bella colección ya pronto me estaré haciendo diseñitos con ella porque sí que me fascinó así que chicas no esperen más vayan por la suya que se la súper recomiendo así que chicas no esperen más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.